¿Pelando disfrutando? Venga hasta la... ¿Hasta la? Hasta la 5 vamos, venga Vamos arriba La gente con los corrillos Vamos con los mojitos también Una pena y otra pena Cuando peca para mí Ayer lloraba por el cielo Hoy canto porque temí Cuando pase cuarenta y fe Donde corre agua del río Donde empezamos pendiente Como detrás de el sangrío Y se conoce Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Y si yo estoy en solidad Sufro mucho por ti Pero no vale la pena Para que me hagas sufrir Muchachas si tú me quieres No se lo digas nada Porque la mano está fuerte Y le acorda a tu detalle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por el cielo Hoy canto porque temí Cuando pase por el puente Donde corre agua del río Donde empezamos pendiente Como detrás de el sangrío Cállate corazón, cállate No se lo digas Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada ¡Muchísimas gracias! ¡Sigan bailando ahí como los ideales!